La Gelaguetza La Gelaguetza forma parte de los cultos populares a la Virgen del Carmen, razón por la cual la comunidad de San Bartolo se dio a la tarea de retomar esta tradición y así fomentar la cultura en la niñez duxtepecana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos de Llegó la Hora. En esta ocasión nos encontramos en San Bartolo con los habitantes que pues ya están adoptando una nueva celebración, llevando a cabo una mini-glaguetza. Nos encontramos con una de las organizadoras. Buenas tardes, antes que nada, gracias por la invitación. ¿Su nombre? Directora Gloria Carranza Guerrán, de la Escuela Primaria Victoriano González, de San Bartolo. Platíquenos con qué finalidad se lleva a cabo esta celebración. Esta celebración la llevamos en conjunto con los pares de familia y el colectivo del centro de trabajo con la finalidad de llevar a cabo una de las actividades de nuestro proyecto escolar. La palabra galaguetza deriva del zapoteco gendalizá, que significa cooperar, pero en su concepción más amplia es una actitud, una cualidad con la que se nace, un sentimiento por medio del cual el zapoteca ama a su prójimo, un sentimiento de hermandad, de compartir la naturaleza y la vida. ¿Cuánto tiempo llevan celebrando esto? Esta es la primera vez porque lo plasmamos en nuestras actividades del proyecto, que es la prioridad, es la mejora del aprendizaje y la convivencia con los padres de familia. ¿Cuántos niños participan? Participan aproximadamente de 250 a 300 niños, de un total de 354 que conforman el alumnado de la escuela. ¿Vienen a visitar las personas aledañas o solo...? Vienen personas de las comunidades aledañas, como es de Agua Fría, de San Silverio y la Colonia Revolución. Son los niños que estudian también aquí en nuestro centro de trabajo. ¿Los organizadores? Los organizadores somos todo el colectivo, 20 en total, que conformamos. El comité muy entusiasta, de padres de familia, el supervisor escolar, el agente municipal y el agente giral. En esta celebración participan grupos folclóricos de las ocho regiones del Estado. Tuxtepec, La Costa, Cañada, Mixteca, Sierra Sur, Sierra Norte, Valles Centrales, Itzmo. Dejamos una invitación a que se anexen, que se sumen a estas actividades que nosotros plasmamos dentro de nuestro colectivo, como el rescate de nuestras costumbres y tradiciones de nuestro Estado de Oaxaca. Guelaguetza denota el acto de participar cooperando. Es un don gratuito que no lleva consigo más su obligación que la de reciprocidad. Y es así como las personas muestran su gran interés a no perder sus costumbres y que las generaciones más pequeñas hagan caso a las celebraciones típicas mexicanas. Esto es todo por mi parte. Estás en Llegó la Hora. Mi nombre es Lupita Torres.